... Coge un montón de esos. Por ti, lo que sea. Tú mandas. Eso está bien. No seas tímido. Por ti, lo que sea. No seas tímido. 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 ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¿Cómo lo llevas? Por ti, lo que sea. Oh, eso está bien. Retire tu castillo. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! No seas tímido. ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡Nuestro héroe ha caído! Coge un montón de esos. ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Nuestro héroe!